¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy TPMC Y bueno, el día de hoy estamos Ah Permítanme Eh... Sábado 26 de julio, son las 12.10 Me voy a dormir y bueno gente El día de hoy Me levanté Como son las 9.10, desayunamos tamales Eh... Y bueno Eh... No hice mucho, no veía haciendo varias cosas Es pues sí, como Eh... Como a las 12 Jugamos un rato de fútbol Más tarde, como a las 1 o 2 Eh... Fuimos a jugar fútbol a unas canchas Y entonces bueno Eh... De ahí Nos regresamos como a las 4 Vimos el partido de América que ganó 2-1 En el último minuto literal Y bueno En el medio tiempo salí a jugar otro rato con mi primo Y bueno Como eso de las 8 más o menos nos regresamos No, 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 no Como eso de las Sí, más o menos como 7 y media Con la cual parte de la América nos regresamos Y bueno Llegamos aquí como a las 8 Eh... 8 o 9 Eh... Estuve viendo unos pocos videos Eh... Lo de SNE Y bueno Este... No... No hubo más Eh... Eh... Pero bueno gente Quiero decir a todo Y... Un saludo a todos Eh... Bye... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!